Sí, acabamos de terminar la declaración en calidad de testigo. Se ha contestado a las preguntas que nos han hecho. Hemos respondido, hemos manifestado que tenemos toda la predisposición de coadyuvar con la investigación para llegar a una verdad histórica de los hechos. La gobernación también ya es considerada víctima en este proceso. Entonces somos parte activa y coadyuvante dentro del mismo. En realidad no es la audiencia, es su declaración informativa policial en calidad de denunciada. Entonces es una oportunidad de que ella venga y presente sus descargos. Es un derecho constitucional que el uso a la defensa, que ella puede hacer uso o puede obtenerse a declarar. Ya será su abogado y ella la que haga lo que vea o considere mejor de hacer. Declaran los dos testigos que prestan su firma en el documento, en el poder, que es base de la presente denuncia. Hace más o menos seis meses atrás, la veracidad o no de la firma lo va a determinar una pericia grafológica. Nosotros no podemos establecer en este momento, estamos en una etapa preliminar dentro de las investigaciones. Entonces será esta misma investigación la que establezca si existe alguna falsedad o no y que arroje los responsables de la misma. En el documento notarial 006, quebrado 2023. Hasta el momento simplemente está la notaria de gobierno y Luis Fernando Camacho. En realidad se solicita que se exhiba el documento poder 006, quebrado 2023. Se hace la entrega de los mismos en fotocopia simple y se le consulta a la notaria cómo fue lo que se realizó el procedimiento. Se levanta unas placas fotográficas del lugar y fue lo que en resumen sucedió ese día. Como bien expliqué ya algunos minutos atrás, antes de entrar, ella tiene una inamovilidad laboral. Seguramente también va a presentar ella en su momento, en su oportunidad. Es eso lo que nos da, si quiere llamar así, el impedimento legal para poder retirarla. Pero se ha iniciado un proceso sumario mediante el sumariante, el doctor Ricardo Sotillo, el cual si establece una responsabilidad, se hará y se tomará las acciones necesarias porque una de las sanciones incluso es la destitución. Como lo hemos venido haciendo y es un lineamiento del gobernador Mario Aguilera, él manifiesta tolerancia cero a la corrupción, ya sea, muchas veces se tiene la idea o la interpretación de corrupción significa dinero, pero al fin y al cabo los actos de corrupción o de mal uso de todo lo que es pertinente o correspondiente a la gobernación, el gobernador nos ha instruido que colaboremos para que podamos llegar a una verdad histórica de los hechos y es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. En realidad soy respetuoso con el tema investigativo. Como le digo, todavía no ha prestado su declaración la señora notaria que es denunciada dentro de este proceso, entonces por un resguardo de la investigación no puedo exponer lo que se me consultó.